No porque no responda, sino porque tuvo algunas que no... Se le iban cayendo y no alcanzaba a ejecutarla bien Ahora... Tan nervioso le dice Mientras que huele Y siguen Si, si, si No, amigo Oh, amigo Soy el mejor Yo soy la bestia del calcón ¿Quién pretende? Lo único que saben de él Que no se le entiende Oh, no Yo soy el peor de Argentina Mira, Juan Hasta te vacila Se leote a mira y dice Pónete las pilas Mejor ni le hablo Soy el mejor de Argentina Oh, amigo Mágico Historia esto, amigo Imagínate que la gente te colore todo un minuto completo tuyo Tiempo ¡Bújate en la boca, gordo pajero! Porque sos un hater Yo no hago lo mismo Yo hago cosas diferentes ¿Sabe por qué le repite el mismo minuto a la gente? Porque un minuto así No le saldría en el presente ¡Uuuh! Hermano, yo te gano, obvio Porque él dice que está en el podio Pero te gano, te lo juro, por Dios Tiene un equipo de I-sport Gana desde el escritorio ¡Noooo! La cosa es clara Cómo vos ganaste la anterior temporada El menor escupe y lo desclasificaban Este pega patada y usual Rooster no hace nada ¡Oh! Yo me cojero Por eso soy ya letal Porque yo rapeando lo hago con la gente Porque ¿qué está perdiendo? Lo entendió... ¡Perfectamente! ¡No! ¡No! Porque yo a este le gano Es como Marty Manfly Al inversa al hermano Quería llegar al futuro y lo dejamos en el pasado ¡Escúchalo! ¡Soy de lo mejor! ¡Por eso no es sencillo! De Papu está corriendo la sangre por los pasillos ¡Prepárate Perú! ¡Y ahí voy por el anillo! ¡Dios amigo! ¡Cacha! Últimamente ha estado muy bien Cacha Muy bueno Muy bien el minuto de Cacha Y lo de Papu la verdad es que No tiene palabras para describirlo Esto es historia del freestyle de Papu Toda la gente cantando a su minuto Imagínate ser Cacha No, no mames